el gallito antrax comentando de nuevo en este quinta parte de este juego del detective fantasma le podríamos llamar de este gasparín cabrón este nos va a tocar yo creo que para el siguiente juego nos va a tocar ir a buscar a el libro ese que dejó la mamá de esta muchacha que no nos quiere ayudar ni madres que vamos a tener que forzarla la cabrona que parece que fue una vidente vamos a ir a buscarlo me parece que a la comandancia de policía o al centro de investigación no tengo ni puta idea pero vamos a tener que ir a seguir a esta muchacha porque nos tiene que ayudar a huevo la cabrona pues yo creo que nos miramos al final de este video para ver en que va a consistir lo del siguiente y espero que les guste este nos miramos al ratito ok espera no te vayas ya te vas y lo siento volveré pronto no me esperé ten cuidado hija va No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Hora de volver a la comisaría. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En España las habrían quemado, no me cabe duda. En España las habrían quemado, no me cabe duda. Estaba solo. Es curioso cómo se repite la historia. Esta noche fue la primera vez que utilizó un arma. Este tipo es peligroso en distancias cortas. Recordadlo, si os acercáis, tenéis las de ganar. Señor, si no nos acercamos, ¿cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento. Es un asesino que ha matado a un poli. Disparadle al verle. Centro del caso del campanero. Me gustaría saber... Sí, capitán. ¿Dónde estará el archivo del campanero? ¿Me lo habré dejado en el despacho? Hay que tener fe en la policía. Siete los tres días. Siete los tres días. Como vamos a ver. Y también puede ser el начato. No, no, no. No, no tenemos ningún sospechoso. Teniente, lo que aquí falla es el liderazgo. Quien quiera que tomó la decisión de que Ronan fuese solo, es culpa suya. Uno de los nuestros ha caído esta noche y no tenemos sospechosos ni pistas. Mire, capitán, llevaba guantes y parece que no llegó a tocar nada excepto el pomo de la puerta. No dejó huellas, ni fibras, ni nada útil. Si cree que no tengo interés en atrapar a este tipo, está muy equivocado. Modere ese tono. Ya sabemos que era su cuñado. No hace falta que nos lo recuerde. Pero si no logra mantener la cabeza fría, Ronan no será el único muerto. ¿Entiende? Encuentra a ese loco. O al menos una pista que nos lleve hasta él. Ya. Es una orden. Sí, entendido. Tarde o temprano, cometeré un error. Tarde o temprano, cometeré un error. No. ¡Suscríbete al canal! No es lo más extraño que he visto esta noche ¿Dónde estará el archivo del campanero? ¿Me lo habré dejado en el despacho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo encontrar lo de las desaparecidas ¡Suscríbete al canal! Tenemos que aunar fuerzas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo todo lo que necesitaba Será mejor que busque al atestigo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Coña chica! ¡Coña chica! ¡Adelante! Así se hace. Ya casi estamos. No quiero animadoras. Oye, que gracias a mí estamos aquí. Sí, por eso pareces un colapé. Odio estas cosas. No puedo pasar por ahí. Tendrás que ayudarme. ¿No puedes volar sobre ellas o algo? Soy un fantasma, no una avioneta. Mira, me necesitas para que te diga cuál es su despacho. Pero no me leas la mente. Ni hagas nada, chungo. Con esto estamos en paz. Desalojando, que es hora. Yo me encargo. ¿Por qué nunca dice nada? Y yo que creía que Salem sería un lugar seguro para trabajar. ¿Qué le has dado? Date prisa. Pero qué demonios... Por los pelos. ¿Dónde están todos? Los detectives suelen trabajar de día. ¿Dónde está el despacho de Baxter? En ese pasillo, a la derecha. Vale. ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí. La mesa ya estaba así, de desordenada. Sí, ya. ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este cuartucho no es tan grande. Yo qué sé. Así que alguien ocultaba tus antecedentes penales. Ahora tengo pruebas. Nunca usó esos documentos para chantajearme. No te agobies, ¿eh? No hay prisa. Seguro que se encuentra solo. Que sí. Tranquilízate un momento. Los policías no esconden sus cosas así como así. Déjame pensar. Venga, tenemos que dar con ese cuaderno. Mensaje nuevo. ¡� células no pero el afán es el mismo por eso da la impresión de que mata al azar de que no hay relación entre cada incidente pero nadie en la policía ve que hay un vínculo salvo el agente Baxter no es que me fíe de él pero es mi única esperanza puedes escuchar el mensaje del contestador ya te dije que estás fuera del caso quiero todos los documentos y el cuaderno del avidente mi despacho ahora rex le preguntaba por ese cuaderno eso es que todavía debe de estar aquí en alguna parte bien y ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que haber un pestillo o algo para que se abra. Se lo diré a la chica. Creo que lo encontré. A ver. Hay un botón en el lateral del estante. Sí, es este. Dime que entiendes lo que significan estos símbolos. Sí, bueno, algunos. Qué raro. Lo último que escribió es lo sabe. Dios mío, el asesino iba a por ella. Eso no lo sabes. Es mejor que nos vayamos. ¡Mierda! Espera, ¿qué es eso? ¿El museo? Qué raro. ¿Por qué tendría esto? No sé. Ya lo descubriremos. Debe estar por aquí. Buscaré aquí. Mira en los despachos. Tenemos que irnos. ¡Que no te vean! ¡Vamos! ¿Cómo ha podido salir de la sala? Vamos. Pero no te levantes. ¡Espera! 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 Me aseguraré de que tengas vía libre. Rex. ¿Quién es? Un policía al que es mejor evitar. Tienes que llegar hasta ese cuarto. Veo a mi señal. Teniente, espere. ¿A qué se debe este alboroto? ¡Ahora! ¿Dónde estamos? En el centro de operaciones. Contiene todo lo que sabemos. Yo tengo lo que buscaba, así que... Hasta otra. Si intentas seguir tú sola, date por muerta. ¿Y si lo dejamos en...? ¿Te debo una? Mierda. Mierda. No puedes irte así sin más Si tanto te preocupa Encuentra tus propias pruebas Sin mí no encontrarás a tu madre ¿Qué? ¿Qué? Vete Coge mi cuaderno en la comisaría Y no mires atrás Escúchame Ese cuaderno trata sobre el campanero No va a contener nada sobre ella Encontrar al asesino Es la respuesta a todas nuestras preguntas Yo necesito una mano en vuestro mundo Y tú un detective Su último caso Cementerio de Aslan Hills No lo ven Pero está ahí ¿Eh? No sé Supongo Que pensó que este caso Tenía relación con el campanero Y la poli no Vale Vamos a Aslan Hills ¿Vamos? Venga Nos necesitamos Tú a mí Más que yo a ti Vale ¿Socios? Vale Por ahora Me gusta vivir en el presente Soy Ronan Ronan O'Connor Yo Soy Joy ¿En serio? Porque Ronan mola más ¿Tus padres querían que fueras un caballero medieval? Vamos al cementerio ¿No? Sí Antes He de hacer algo Nos vemos ahí Ah Ni hablar No me puedes dejar plantado otra vez Si me sigues Se acabó el trato Lo que tenga que ser Seda Te veré allí ¿O no? Nos vale que aparezcas en ese cementerio Eres la única persona con vida Que me queda Bueno pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video Nos va a tocar ir a buscar No sé qué chingados vamos a ir a buscar ya Se me fue la onda Este Pero vamos a tener que ir al cementerio Al fin aceptó la ayuda La muchachona esta Que No quería Estaba muy rejega la cabrona Nos va a tocar ir al cementerio Pues en la próxima parte Espero que les haya gustado Si no están suscritos Por favor suscríbanse Que cada vez somos más Y No me canso de decirlo Que va creciendo un poquito más Y más y más el canal Y ojalá y siga así Denle like Compártalo por favor Y nos vemos hasta la próxima Ok Bye